Todos los días llénate con la explicación y reflexión que hacen nuestros sacerdotes sobre el Evangelio del Día, durante la Santa Misa desde nuestra capilla en las instalaciones de Guadalupe Radio, Los Ángeles, California. Bien, queridos hermanos y hermanas, esta pregunta que le hace este discípulo como que tiene un antecedente. Se ve que Jesús les había hablado de la salvación y subrayaba que no era fácil salvarse y por eso pregunta, ¿es verdad que son pocos? Se ve que Jesús había dicho ya antes eso, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Esta pregunta no es para resolverla de manera genérica, sino ¿estaré yo entre esos pocos? Esa es la pregunta importante. Y Jesús dice, esfuércense en entrar por la puerta que es angosta, los mandamientos, cumplir la caridad, etc. Ciertamente nosotros podemos hacer una especie de sondeo, de análisis, a ver si ese día estaremos a la derecha donde Cristo nos dirá, venid benditos de mi Padre o estaremos a la izquierda, resolviendo cuatro preguntas que ahora yo voy a decir. La primera es, ¿qué me dice mi pasado? Mi pasado lo consideramos hasta el final del 2020, todo ese periodo de tiempo que para unos es mucho, para otros menos. Pero ese pasado, ¿qué me dice? Tal como yo iba, necesariamente me salvaba o necesariamente no. Por eso mi pasado ya me dice algo. Después preguntémonos por el presente. Y por el presente es lo que llevamos de este año ya casi completo, 2021, año de pandemia y año de todo lo que se quiera. Tal como yo voy en este momento, puedo tener una seguridad de que me voy a salvar. Porque me esfuerzo en vivir en gracia de Dios, en ir a misa los domingos, en practicar la caridad, cumplir mis deberes, etc. Bueno, puedo tener una seguridad, no absoluta obviamente, pero una seguridad bastante buena de que me puedo salvar. ¿Qué me dice mi presente? El presente tiene una importancia especial porque es el tiempo que estoy viviendo ahora. El pasado ya pasó y el futuro todavía no llega. ¿Qué me dice mi presente? Ojalá que muchos a través de Guadalupe Radio puedan decir, mi pasado no me aseguraba muchas cosas buenas. Pero desde que escucho Guadalupe Radio, ahora mi presente sí me ha metido en el camino de la salvación. La tercera pregunta, ¿qué me dice mi futuro? El futuro es fácil adivinarlo según el presente. Y pongo el ejemplo de un niño que estudia, no sé, hasta quinto de primaria, ha sacado puros dieces, puras asas. Y alguien dice, en sexto va a reprobar todas las materias. No se lo cree nadie. Porque lo normal es que si un chico ha sacado buenas calificaciones, hasta quinto las saca también en sexto. Y al revés, si uno ha estado sacando malas calificaciones, aunque su mamá lo quiera muchísimo, no puede decir va a sacar dieces o asas. No, ya lo sabe. Pues según es mi presente, yo puedo asegurar que será mi futuro. Por eso, si el presente es bueno, eso me anima. Si el presente es malo, mi futuro, lo más probable es que sea malo. Y luego mi ambiente, la última pregunta, ¿qué me dice mi ambiente? Es decir, mi familia, con quien me he casado o no, mis amistades, todo el ambiente de Guadalupe Radio, mi parroquia, o sea, mis lecturas, mis viajes, mis amistades, según todo ese ambiente, eso me ayuda a ponerme en el camino de la salvación o en el camino de la perdición. Por eso, si uno se responde a esas cuatro preguntas que me dice mi pasado, mi presente, mi futuro y mi ambiente, uno puede tener una seguridad bastante cierta de que un día estará a la derecha o estará a la izquierda cuando venga el Señor a juzgarnos. Entonces, si uno, después de preguntarse, dice yo, así como voy, no me salvo, ¿qué va a hacer? ¿Seguir lo mismo? En cambio, si dice tal como voy, pues con la ayuda de Dios espero salvarme. ¿Qué tiene que hacer? Mantenerse firme en ese camino. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aliméntate reflexionando con la Palabra de Dios a través de la Santa Misa Completa de manera virtual desde nuestra aplicación de Guadalupe Radio. Descárgala gratuitamente y regístrate de manera fácil y sencilla.